Así es, buenos días nuevamente, licenciado Ramón Matute, me acompaña Juan Diego Lacayo del Movimiento por Nuestros Hijos. No se les está incluyendo en la modificación de esta malla curricular y se podría incluir en la misma el tema de integración sexual. Sí, muy buenos días a don Ramón, muy buenos días para usted, don Isaac. La verdad es que nos hemos ido, hemos finalizado el año 2023 con esa noticia que nos ha preocupado verdaderamente porque hay tres etapas para este tipo de situaciones de modificación, de reforma o de implementación de una nueva malla curricular en la educación hondureña y la primera de esas etapas tiene que ver con la participación y entonces cuando hemos visto una noticia de la encargada de esa área de la Secretaría de Educación de revisión de malla curricular que dice que está validando el documento con la cooperación externa o con los cooperantes externos, fue el término que ella utilizó de manera literal, nos preocupa porque esa es la segunda etapa, la validación y la participación que es en la que tuvimos que ser invitados los padres de familia porque así lo dice la ley y su reglamento en materia de educación, nos preocupa verdaderamente porque los cooperantes externos no deben de validar absolutamente nada, somos los padres de familia los que tenemos que validar, son las instituciones hondureñas, las autoridades hondureñas, ¿qué tiene que ver un cooperante? Eso se llama injerencia y eso no lo vamos a permitir los padres de familia, a mí no me van a venir a traer adoctrinamiento a mis hijos. ¿Cuál es el problema y el punto de vista de la asociación? ¿Lo que ustedes identifican que es lo malo de esta educación sexual integral? Bueno, antes que lo malo de la educación sexual integral, lo que nos preocupa es que se están implementando reformas y modificaciones en una malla curricular sin consultarnos y la constitución de la república es clara cuando dice que somos los padres los que tenemos que participar de manera inicial en estas situaciones, eso es lo que nos preocupa. Luego, la segunda preocupación es que en efecto cuando uno revisa los nuevos ejes que se están integrando a esta malla curricular, hay tres de ellos que hacen referencia a equidad de género, hablan de inclusión y hablan de otro montón de conceptos, que son conceptos disfrazados, pero que en realidad lo que son es ideologías, adoctrinamiento en materia de liberación sexual y eso no lo vamos a permitir en nuestras familias, no vamos a permitir que a nuestros hijos se les estén enseñando en edades tempranas, porque esto empieza en educación básica, en edades tempranas de cuarto grado, información que tiene que ver con asuntos que somos los padres de familia los que los tenemos que enseñar en primera instancia. Entonces, si hay una reforma a la malla curricular, enséñemela, participemela, para que yo pueda decir qué es lo que yo opino como padre de familia. Bien, ¿qué pasaría o qué va a pasar si no son incluidos dentro de este análisis que se tiene que hacer para la malla curricular? ¿Tomarían acciones en las calles? Sí, tomaríamos acciones a todos los niveles posibles, siempre dentro del marco de la ley, porque somos respetuosos, exigimos respeto de la ley, no podemos nosotros violentarla, así es que lo que nosotros primero vamos a hacer es comunicar, canalizar nuestras comunicaciones a los niveles gubernamentales que correspondan, para de esa forma sentarnos en una mesa a dialogar. Si eso no da los resultados, evidentemente hay que establecer otras medidas de presión, y eso cuando a uno lo silencian en la mesa, habla en las calles. ¿Para cuándo podríamos ver este tipo de acciones en las calles, tomando en cuenta que este tema se viene arrastrando desde ya hace varios meses? Mire, la verdad es que en este momento el primer objetivo del movimiento es hablar con las autoridades cuando las autoridades decidan sentarse a trabajar. Nosotros tenemos un proyecto de ley de derechos parentales que no hemos podido llevar como iniciativa al Congreso de la República, como iniciativa ciudadana al Congreso de la República, porque esa gente decidió que no iban a trabajar, ¿verdad? Y decidió que por un asunto de otra naturaleza iban a cerrar las puertas de uno de los poderes del Estado, que evidentemente supone que el engranaje no funciona bien. Entonces, cuando ellos regresen, ojalá el 25 de enero podemos retomar este asunto. Muchísimas gracias a Juan Diego Lacayo, parte o representante también del movimiento por nuestros hijos. Ellos estarían tomando acciones en los próximos días si no se les incluye en la modificación de esta malla curricular. Este es nuestro informe de este punto de la capital, licenciado Ramón Matute, si no tiene consultas, retorno con usted a los estudios. ¡Gracias!